Bienvenidos a este espacio de la Información Sonora Ahora.com, estas son las noticias, iniciamos. En San Luis Río, Colorado, una bebé de dos meses de nacida murió víctima de maltrato y desnutrición. Su mamá, Mariela García, de 19 años, es la presunta culpable, pues según manifestó, antes de irse a trabajar a una maquila, aventó a la niña al colchón donde dormían porque estaba llorando. Horas más tarde, la abuela se dio cuenta que la niña no respondía. La autopsia reveló que murió por traumatismo craneoencefálico y la mujer está detenida. Un hombre de 68 años murió de forma trágica en un accidente vehicular la tarde de miércoles en Hermosillo, frente al aeropuerto. La víctima, identificada como Manuel Martínez, viajaba en un Chevy de color blanco y prácticamente se introdujo en la parte trasera de un camión de carga. Bomberos rescataron su cuerpo tras casi una hora de trabajo. El conductor del vehículo pesado que transportaba producto del mar para la empresa Solés y hacía alto en un retorno reglamentario, huyó. Al norte de Hermosillo, un hombre identificado como Iván Gámez Vélez, de 38 años, fue asesinado de un balazo a plena luz del día. La víctima viajaba a bordo de un picar por la colonia Lomas de Madrid y quedó sin vida en la cabina del auto y era acompañado por una mujer que resultó ilesa. Aparentemente, los agresores realizaron las detonaciones desde un sedán rojo en movimiento. El hombre contaba con historial delictivo. Padres de las víctimas del incendio de la guardería BC en Hermosillo tendrán varias actividades en la Ciudad de México con motivo del Día de Muertos, donde realizarán una marcha, mitin, plantón, pase de lista y una vigilia en memoria de sus hijos para exigir justicia al presidente Enrique Peña Nieto. La reunión es en el Ángel de la Independencia, marcharán hacia la PGR y después al Zócalo para instalarse frente a Palacio Nacional. Personal de los Departamentos de Sociología y Ciencias de la Comunicación de la Unison realizarán un programa piloto en la Primaria Ejército Mexicano de la Colonia Los Altares, en la cual ayudarán al Gobierno del Estado a proporcionar orientación psicológica a los alumnos de educación básica. Con 30 votos a favor, 12 en contra y una abstención, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de miércoles la miscelánea fiscal para el 2014, que entre otros aspectos prevé la aplicación de un impuesto especial de un peso por litro a las bebidas saborizadas, otro del 5% a la comida chatarra, así como el aumento del IVA del 11 al 16% en las franjas fronterizas para homologarlo con el resto del país. El proyecto avalado por PRI, PRD, Partido Verde y Nueva Alianza, establece el cobro gradual del ISR para personas físicas con tasas crecientes de 31% en ingresos anuales superiores a 500 mil pesos, la aplicación del IVA en colegiaturas, hipotecas, renta y compraventa de vivienda, alimentos para mascotas, y quedó finalmente descartada como lo anticiparon en su momento las fracciones mayoritarias del PRI, PAN y PRD en Palacio Legislativo de San Lázaro. Los Medias Rojas de Boston obtuvieron su octavo título de la Serie Mundial tras vencer 6-1 a los Cardenales de San Luis en el sexto encuentro de la Serie. El último título obtenido por Boston fue en el 2007 tras vencer en cuatro juegos a las Rocas de Colorado. Luego de obtener dos victorias en San Luis y dejar la Serie 3-2, los Medias Rojas regresaron al Fenway Park para terminar con su proeza y lograr el campeonato que desde 1918 no obtenían en casa. Un niño que logró burlar todas las medidas de seguridad se aferró a una pierna del Papa Francisco mientras éste pronunciaba un discurso en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El pequeño se robó la atención de miles de personas cuando subió al estrado y lo abrazó. Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia de la noticia. Por su atención, muchas gracias. Gracias.